Música Ya de ahí, después de esa emboscada, ya dejaron tropas destacadas, pero las tiraban en pájaros, no caminando. Pero ahí es donde digo yo que por qué solo cuidábamos dos posiciones en el mero cerro y la zona de Santa Marta no la cuidábamos para Victoria. Solo era el mero cerro que le decían las peñas blancas y uno va a que le decían la pinta. Eran dos posiciones grandes para subir una compañía. Pero si quería salir uno para Santa Marta no había seguridad para Victoria. Y a ver cómo eran los guerrilleros en ese tiempo, también de que no los... Como que no hostigaban mucho, pues como empezaban también. Pues fui al primer relevo yo ahí, al primer destacamento. Fui ahí a la Peña Blanca. Estaba al mando de la compañía un capitán Cruz Pai, Mario Alfredo Cruz Pai. Bueno, en donde mando el señor también. Andaba mi tiente, este tiente de Palacio Castillo que le dio, este tiente de Nayar Beltrán y todo, las posiciones. Y un día estando ahí, le dicen a un sargento, mira, que fuera Victoria a comprar víveres. Para conchar vas a comer. Fuimos como 10. Pero estaba lejos. Y no había seguridad, pues. Quizás estaba hablando como de aquí a... Pongamos a Cojutepeque. ¿Y quién por nosotros ahí, pues? ¿Y terreno? No, pues, este montañoso y... Pero digo yo, ¿cómo es que la forma en ese tiempo de... ¿Por qué tiraban la gente así, digo, así de... Fuimos, llegamos a Victoria. Y andaban unos que sí les gustaba, el sargento con otros tres soldados, y ponernos a ver. Pues compramos todos los víveres, pues, habíamos como cinco que no habían probado nada. Y con las mochilas llenas de víveres. Vámoslo, sin mandos y nadie. Son los soldados. Vámoslo. Andaba a ver. ¿Qué le iban a dejar? Y quedó con los otros soldados bolos. En el pueblo, pues, ahí estaba la guardia, y que viera que quería con él. Porque... Pues sí, querían la comida, lo que necesitaban. Mire, salimos, llegamos como a las... Todo esto, digamos como a las... Ya oscureciendo a la posición. Y a dar parte, pues, que... Que había quedado, ¿ok? Después contaban que... Que... Fondeados habían quedado a la calle. A la calle que iba para... Le digo que esa... Pútica... Daba compasión, pues, porque... Morir así... Estaban no sé qué, pues. Porque era... Era entregarse uno solo. ¿Ay, qué le pasó? No, le digo yo que hubiera pasado algo. Y viene... Y todavía llegan enojados, ¿va? Un soldado que le decían... Un chuca que le decían... Ceja de malapodo, porque era seguro. Ay... Y lo regañó el teniente Beltrán. Él dijo que le iba a pegar, va. Y pascar con el que estrés va. Se lo puso en el pecho. Queda de la goma también que llevaba. No, y me acuerdo que mi tiente no haya en él. En la hamaca. En la hamaca, ahí, sentado, va. ¡Halo! Y, pues, ¿qué hizo? Nada. Ya llegó mi capitán Cropay. ¡Ey, Ceja! ¡Baje eso! Porque él tenía buenos demandos. ¡Bájelo! Y ya se para. Después de que bajó el fusil, ya me tiente. No, ya vas a ver que... No, cálmese usted. A Naya le dijo el capitán. Ahí déjelo, sí. Ni arresto, ni nada le metieron al soldado. No. A Naya Beltrán trasladaron mejor. Y ese hombre, ese soldado, si era turbio, pues, de aquellos que tal vez por ellos pagamos muchos militares, pues, de... ¿Qué era Bayunco, pues, de... ¿Qué era Bayunco, pues, de...? ¿Qué es eso? Sí. Ese le tiraban un piropo a una bicha y... Está como las dos patrullas, va, una buena y una mala. Una película, ¿qué hay? Pero, a ver, ¿cómo está ahora? No, pues, no sé si ya murió o qué, va. Porque todas las cosas se pagaron. Sí. Pues, lo que le quiero contar, así, porque aquí hay que hablar la verdad, como dice, pues, va. Entrando en los campamentos, este capitán, Corpeño Rivas, capturó a una muchacha, ahí en ese Peña Blanca. En el relevo que le hicieron a nosotros, ellos. Los cobran. Estaba jovencita la muchacha de... Dime, como estaban, camarada mío, pues, porque el que entró conmigo, él se quedó en los cobrados, yo quedé en los tigres. El que los habíamos creado juntos. Y había una elevación, camarada, como de aquí... Quizá más alto que de aquí a la orilla de la calle, allá, para abajo. Era parranco, para abajo, pues, elevación. Dicen, como abismo, ¿verdad? Como un baladero, así, o abismo, ¿verdad? Y mire ese señor, como al... Que en esos días fundaron el batallón Atlacaque, otra la ha dado él para fundarlo. Un poquito duro se mató ahí por San Andrés. Un burle aplastó el carrito, lo aplastadito lo hizo. Entonces decíamos nosotros, vaya, como pagó las cosas, lo que hizo. Y, pues, son cosas, pues, de que tal vez a muchos no les va a gustar, pero fue una cosa que vivimos. Cosas que pasaron. Cosas que pasaron, pues, y tal vez, por lo digo, pues, como dicen, que hierro mata, hierro muere, va. Pues pasó aquello, va. No sé qué problema hubo en el destacamento, que uno solo oye la pasada. Había un coronel Tejada, era el comandante del destacamento, que fue jefe de transporte terrestre, pues. Según que ese señor estaba aliado con Duarte, va. Con la guerrilla, pues, va. Pues quedábamos en comandante en el destacamento. Lo echaron de ahí, ¿sabes por dónde lo mandaron? Quedó un mayor amando el destacamento. Que llamaba mi mayor Alonso Amaya García, que estuvo en tránsito también, director de tránsito. Bueno, él se dirigía con los... Estando ahí, va. Salía el destacamento que iban a relevar los dejonzonates que estaban en San Carlos. Y estaba fregado para ir allá, estaba fregado. Por las emboscadas. Y entonces dijo, le dijo mi mayor a un sargento Siliés, a un sargento Sarabia. A Listén les dijo, este... Seis soldados cada uno. Van a ir, les dijo, de vacaciones. Dijimos nosotros, va. Bueno, no. No, y nadie se le atragaba, va. Levanten la mano, dijeron los dejonitos. ¿Quiénes quieren ir con nosotros de vacaciones? Yo era huesero, así le digo. Levanten la mano. Toda la rada. Bueno. Vamos, dijeron. Vamos a ir al mar. Así va. Vamos, dijeron, para San Carlos, vamos. Y en la noche va. A las seis de la mañana, dijo el mayor Alonso. Pues quiero decir, bien. ¿Qué te voy a decir, bien? Lo van a mandar a pelear de día con nosotros, pa. A las seis de la mañana, nosotros de civil. Ya le habían dicho a mi tiente Guevara, mi tiente Guevara iba a ir a él. ¿El viejito que me agarró de la comandante a mí? ¿El que lo llevó para el cuartel? ¿Es la primera vez? Ajá. Él los iba a llevar más. Él iba a ir con nosotros de jefe. Vaya, dijo, alista en sábanas. La... ¿Cómo llamaba la... La bandeja para la comida? Todo va. Y calzonete, todo. Si, si era verdad. Los mandan ocho días con Charly. Al turicentro. De todos los cuarteles bien, estaban mandando. A pasar ocho días de vacaciones. Voy a jugar fútbol, basquetbol, que quería para con los demás cuarteles. Y mire. Teníamos seis días de estar allá. Cuando llega Ochoa Pérez al DM2. Jugábamos fútbol con la primera brigada, con otros cuarteles. Hacíamos reta, pues. Fútbolito y todo. ¿Y pina? Sí. Llegaba en show de... Antes había un show, no sé si lo vio usted, de Bill Maidé. Que ya con las viejas desnudas y todo eso. No, hombre. Lo que nos tocaba ir a pasear en el crucero, va. Un día, un día una unidad, otro día, otro. Que le viciéramos presente al DM2. Ya había llegado mi coronel Ochoa Pérez, de comandante. ¿Él le fue a traer, no? No, solo hablaron que andábamos en Forrest. Dos Forrest desde... A esa hora, a embarcar y vámonos. Llegamos al DM2. ¿Y lo recibe él, no? Estaba bien. Llego estricto, va. En la misma casa de Monterrosa, acá de... Vimos semblantes, ve. Pero amigo también. Dice, va. Ya me mandó a mi tiente Guevara y le dio parte. Se bajó, lo dio la mano a todos. Dijo, soy el coronel Ochoa Pérez, vengo a caballería, vengo al Imbérez. Vengo a comprar cabaña, cabrón, va. Y soy un amigo para ustedes. Si algo necesitan, díganmelo de frente. Porque hombres son ustedes, hombres soy yo. Y lo único que tiene que respetar son las... Las estrellas, va. No hay contentos nosotros. Y así se me quedan de civil. La noche. Nos mandó de civil a operar así las zonas alrededor de Enzutepeque. Así se metió él también con tropas. Porque a él le gustaba andar también igual a Monterrosa. Bueno, ya que salimos del monte y de las zonas plurales, pues, ya fuimos destacados. Ústica. Como los tres diálogos lo fueron a relevar a nosotros unos tanques. Y ahí dijimos, es el coronel, si es charra. Es el coronel que... De modo, ya vamos a ver. Ya llegamos. Digo, va a salir a la mitad de la unidad con ocho días de licencia. Que antes no dejaban de dar los 48 horas y 24 horas. Ocho días de licencia. Empieza a motivar la raza con la licencia. Nosotros usábamos de unas pijullas que metían los... ¿Los clavos? Sí. Y en vez de cuando le robaban los tenía uno con las pijullas, corrías, vengo de hoyos en los carcañales. Y los dio a las panameñas, las junglas, para que le decían. Ya uniformes. Nosotros usábamos gorritas, yo las que todas... Los colchones eran pelotas, así de... Que decían pelotas de algodón. ¿Se acostaba a uno y era pelotero? Sí, se acostaba en el puro. Ya él empezó ya con... A... Como le quisiera decir, a hacer aquello diferente, pues. A ordenar. A ordenar y a equipar. Y a motivar, va. Lo presentamos de licencia. Y les dije a los argentos, a los... A este... A los que habían ido con nosotros al... A la... A la playa. A los argentos, Iliasar. Le dice, mirá a los argentos, le dice... A listate, le dijo... Diez hombres, le dijo. Este va a ir destacado para un cantón que le dije en el volcán. Que habían matado ahí tres patrulleros. En lo que andábamos nosotros paseando, bueno. Entonces, te había destacado para allá, la gente quiere tropa. Ahí los escogió, si leas, hermano. Estaba todo esto. A los diez. Más guaseros, quedaban más marqués. A ver, va. Vámoslo. Y el otro que era igual a Palacio, que solo... Si no andaba con el cigarro, no estaba a gusto. Llegamos al cantón. Los recibieron. Bien. Ahí está la gente de un día para darles la... La comida. Lo hicieron a una escuela. Los prepararon ahí a un lado para que nosotros habitaran. Habitaran, hamacas y todas las cosas. Y el patrullero. Entonces, los patrulleros... Ya ellos los teníamos en las posiciones. En el resto del día. Y ya en la noche iban soldados. Van a las posiciones con ellos. Había bastante patrulleros. Miren. Allá los voy a visitar el maestro. Allá los recibieron la gente también. Como en la ambia y aquí están en la gloria. Tres meses los tuve allá. Destacados. Vaya, los manda a relevo a los tres meses. ¿Y a los tres meses fueron de relax? Ya salíamos con licencia. Mandaban juntos por uno el sargento. Así que... Igual así... Y como no lo pisaban, pues... Él venía a dar parte del cuartel. Y tú llevaba lo que hacía falta batería o todo. Y la gente día con nosotros. Bien buena gente. Y nunca los atacaron, miren. ¿A dejar novias fueron allá? Sí. De por allá tengo una hija que de por allá dependió. De la primera. Ya ves. Y... Pues bajábamos. En la noche dejábamos cinco soldados en la base. Y lo llevábamos cinco soldados para... Cinco con el clave para la orilla de... De un río guamulepa. Que al otro lado era San Felipe, Santa Marta allá. Y íbamos a ver cómo... Pues sí, como para que no atacaran el cantoncito. Allá los uníamos con los otros patrulleros. Del cantón ese y los poníamos ya... Era como la seguridad de la periferia. Y iba a creer... Que al otro lado de ese río... Ya era... En la falda, pa. Allí era San Felipe. Y con los binoculares bien los veíamos... Haciendo ejercicio a las seis de la mañana. Los poníamos. Y digo yo, ¿por qué no en ese tiempo los aviones todo eso, pa? De destripar todo eso, pa? Bien galán con los binoculares. Saltando de la fosa a la afuera, así. Sudando, pues. Y cómo le estirábamos nosotros. Pues estábamos retiraditos. Solo... Sí, porque los binoculares... Se... Y... Bueno. Pero total que... Que el campamento siempre... Las posiciones siempre estaban en Peña Blanca. Pero ahí no sabían que estaban los guerrilleros. No patrullaban, a saber.